Chavales, se viene el sorteito por los 30.000 suscriptores. Vamos a sortear chicos dos tarjetas de 400 Robux cada una. Y para participar lo vais a tener chavales muy muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es estar suscritos a este canal, a Emilior y a Emilior Gameplays. Y para participar lo único que tenéis que hacer es ir al vídeo del sorteo allí, en ese canal. De todas maneras lo voy a dejar por aquí en descripción y en el primer mensaje anclado. Os veis ese vídeo, ponéis participo y ya está. Solo contaremos un participo por persona, no quiero ningún mensaje ahí, ¿vale? Serán todos borrados. Así que nada, venga chavales, mucha suerte. Venga, os dejo con el vídeo. Un aplauso a esa gente que se suscribe al canal. Suscríbete al canal, que esto ahora dice. Suscríbete al canal. Que te suscribas, te he dicho. ¿Qué tal chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Volvemos chicos a Anime Clickers. Preparados chavales, que se viene el mejor vídeo de Anime Clickers de todo Roblox. Así que nada chavales, ¿a qué hemos venido? Pues venido a dar un repaso a todos los códigos que hay actualmente activos en este juego, ¿vale? En Anime Clickers Simulator. Y por cierto, este juego lo vamos a jugar próximamente en el canal de Gameplays. Así que venga chavales, atentos si os gusta este juego. Suscribiros al otro canal, que también es gratis. Así que venga, vamos al lío. Vamos a dar aquí a nuestros pajaritos favoritos. Y aquí donde tenemos que poner los códigos del juego. Los códigos son estos chicos. Vamos a dar un repasito rápido, porque la mayoría de los tenemos todos canjeados. Así que venga, vamos al lío. Relearse con la R en mayúscula. Lo tengo ya caljeado, chavales. Monster Gem con la M y la Y en mayúscula. Gift of Giving con la G, la O y la G en mayúscula también, chicos. No, no, ese me lo voy a poner, está caducado. Sí, he caducado. Sí, no, también lo dije, también. Bueno, da igual, chavales. Siempre quiero poner un caducadito, ¿no? Vamos a por más. Super Clicks con la S y la C en mayúscula. Ole, ole, ole. Vamos a por más. Looking like coal con la L, la L y la G en mayúscula. Vale, es un código de multiplicadores, chicos. Recordaros. Y de yenes también. Clickbox con la C y la B en mayúscula. Vamos a por más códices, chicos. Spread Encapped con la S y la C en mayúscula también. Vamos a por otro código todo. Like Gen Boss con la L, la Y y la B en mayúscula. El siguiente es Clicking Power con la C y la P en mayúscula. Continuamos, chicos, con este código T. Feeling Lucky con la F y la L en mayúscula, chicos. Vamos a por más. Titanic Light Goal. Con la T, la T, la L y la G en mayúscula. Reclamado. El siguiente es Super Gen con la S y la G en mayúscula. Cajeadete. Vamos a por más, chicos. Demon Clicker con la D y la C en mayúscula. OLE, OLE, OLE. El siguiente código es Gen Extra 2 con la Y y la E en mayúscula. Código de multiplicadores, chavales. Vamos a por más, que ya quedan menos, chicos. Twitter 10K. Todo en minúscula, chavales. O si este lo tendré cajeado, ¿no? Vamos a ver que nos da este código. Toma, toma, toma. Se pone saber de esto. Nos ha dado multiplicadores, chicos. Y venga, vamos a por el último código. Este tampoco lo tengo canjeado. Y el código es X2Clicks80K. Todo en mayúscula, ¿vale? X2Clicks80K. Dame multiplicadores, chavales. ¡Códigazo! Pues nada, chavales. Estos son los códigos que hay actualmente activos aquí en este juego. En Anime Clicker Simulator, ¿vale? Es que es el juego que vamos a jugar próximamente en el Millor Gameplays. Así que nada, chavales. Me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el... Espera, 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 espera. Que tenemos recompensa de grupo. Toma ya, chavales. Pavazos para todos. ¿Y recompensa de Twitter? Solo luego lo ponemos. Bueno, chicos, ahora sí. Recompensa diaria. Toma ya, chavales. Pavazos para todos. Así que nada, chicos. Mira. Mira, mira, todos los multiplicadores que tenemos. Así que nada, chicos. Ahora sí. Me despido de vosotros. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros. Activa la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.